Te vi crecer al viento de la vida Mezclando los recuerdos con heridas Volviendo cada noche dando tupos Como brújula sin rumbo, sin historia y tienda Fantasma que aspiraba a pantalazo Y tan solo un cachetazo te sirvió como final Pero andamos floreciendo en una angustia Nadie dio las mariposas ni las rosas del sal Los heridas que inventaban tu ternura La hermosura de tu cielo de perdón Y por eso te olvidaste de la muerte Y la vida retrató tu corazón Tenías todo puesto contra mano Llevabas los hormigos muy cercanos Mezclando de creación de acerices Cosechando sin adrices Añecando el amor Fantasma que se suma sin trabajos Se temió de un solo campo Medio muerto Como yo Como yo Como yo Pero andamos floreciendo en una angustia Nadie vio las mariposas ni las rosas del sal Los heridas que inventaban tu ternura La hermosura de tu cielo de perdón Y por eso te olvidaste de la muerte Y la vida reñada Tu corazón Tu corazón El amor Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Gracias.